Bienvenida a Rubores. A ver, cuéntame, ¿cómo inicia aquí en este vídeo, en la carrera artística? Bueno, pues inicié este año con mi primer sencillo que se llama You Set Me Free, que es de estilo pop. Medio flip-hop, habla de desamor y es un poco muy bonito. Y ahorita estamos lanzando el segundo sencillo que se llama Padelando. Esta es la portada, como pueden ver. Es estilo tropical, es un poco más monido y va dedicado a todos los artistas matemáticos que les mando un gran abrazo para apoyarlos. Es motivado. A ver, Kim, cuéntame, ¿por qué este el segundo sencillo, ahora mismo dropical, primero hip-hop? ¿Cómo viene tu música? A mí me gusta variar un poco. Me gusta desde los años 80s a los 90s, desde hip-hop a blues, salsa. Me gusta ganar de todo y complacer a diferentes experiencias. ¿Tú escribes tus canciones o cómo son? A ver, cuéntame. Las escribo, a veces mi hermano me ayuda. Y también las pongo yo. A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Son vivencias de alguien más? ¿Son tuyas? Sí, son vivencias. Me inspiro en cosas que me han pasado a mí, mi familia, lo que viro en la calle. En todo un poco. Porque me gusta que la gente se identifique con más de ellos. Este tema musical que actualmente está lanzando y en este momento lo estamos escuchando a través de rumores. ¿Te identificas con él totalmente o cómo lo podríamos ver según tu punto de vista? Es más que todo dedicado a los atletas, ¿verdad? Gracias a ellos, pues el nombre Guatemala está en alto y es más que todo para agradecerles y pues para decirles que no están solos, ¿verdad? Y para que la gente pueda sentirse motivado y seguir adelante. Y como dice la canción, siempre es para ver nosotros. A ver, ¿tú siempre has vivido acá en Guatemala? Sí, yo sé, siempre es para ver nosotros. Ah, bueno, es que te pregunto por qué tu apellido no me parece, porque te parece que tengo raíces asiáticas también. A ver, cuéntame un poquito de eso porque es muy interesante, es parte de ti. Bueno, pues mi papá es de China, pero nació acá, él es 100% chino. Mi mamá es de acá, de Guatemala, entonces soy una mezcla. ¿En algún momento tú has pensado en hacer una mezcla con tu música en lo hacía, de acuerdo, latinoamericano? La verdad que no lo había pensado, pero es una muy buena idea, lo hace que se suena. A ver, cuéntame un poquito más, ¿qué viene más de Kim? ¿Por qué Kim? ¿Es tu nombre? Sí, Kim Lo es mi nombre. ¿De dónde viene? Es de China, significa pedacito de oro. A ver, pedacito de oro de nuestro país. Cuéntame, ¿qué más viene de ti? Pues lo que pueden ver es más música, se pueden meter a mi página de internet, que es kimlo.tv, ahí ahí está todo mi disco completo. Ajá. Consta de nueve canciones, dos covers y las otras siete son mías, y más adelante van a ver más videos de las canciones. Siete temas musicales, ¿qué otro tema musical me puede cerrar en este momento como parcial? El tercero se llama Dance on Night, ya está el video en YouTube, también lo pueden ver. Esta canción es discoteca, es baile, medio tecno, pop. Veo que los temas musicales tienen mucha influencia en la academia, en el video inglés. Cuéntame por qué. En mi caso siempre me criaron con ese tipo de música, desde los ochenta, noventa, setenta, y mi ídolo te cuento que es Michael Jackson, entonces desde chiquita. Pero también me gusta mucho el español, porque es mi lenguaje, de verdad, entonces mezclar un poquito de todo siempre. ¿Cuáles son las ideas de Kim para su nuevo video? Un poco me gustan, como depresar, exaltar mucho los fashion, las modas y el baile. A ver Kim, ¿qué más podemos saber de ti? Yo creo que los Rumoroso están muy pendientes de saber, ¿qué más trae Kim? ¿Quieren conocer más este tema musical que por lo que estamos escuchando va a ser bien pegado? Sí, bueno, pues más que todo, más canciones más movidas, que la gente se identifique, muchos más videos también. En YouTube, ¿cuáles has trabajado en hasta este momento? Está el de Pa' Adelante, el primer sencillo que fue You Set Me Free y el de Dance Online también están ahí los tres. ¿Me puedes repetir tu página para que todos los fans estén bien? Mi página es www.kimlow.tv, estoy en Facebook como KimLowTV y en Twitter me pueden buscar en Kim en ese momento. Muchas gracias Kim por compartir con nosotros aquí a través de Rumores y pues yo creo que vamos a estar esperando más novedades, estudios, más rumores, estudios, porque me imagino que también hay rumores de amor y cosillas así, a ver, cuéntame. Ahorita todavía no, ahorita estoy soltera. Bueno, aquí está papá, mamá, no puedo decir, ¿eh? Bueno, gracias Kim, bienvenida a Rumores, ya sabes, las puertas de tu casa de Rumores están abiertas y esperamos que nos traigas más material. Muchas gracias a ustedes, un besito.